Tú que vas por la vida cantando, tú que vas por la vida jugando sin pensar ni una vez en lo triste que es dejar un corazón llorando. Juguete, eres solo un juguete, la vida te ha enseñado solamente a jugar. Juguete, como todo juguete, si hoy alumbra tu risa, mañana llorarás. Yo que reí, yo que lloré, yo que soñé contigo. Quise pensar que eras mujer, solo un juguete ha sido un juguete. Lo mismo que un juguete, cuando no tengas cuerdas, con nadie jugarás. Yo que reí, yo que lloré, yo que lloré. Yo que soñé contigo, quise pensar que eras mujer, solo un juguete ha sido un juguete. Lo mismo que un juguete, cuando no tengas cuerdas, con nadie jugarás.